La Gerencia de Comunicaciones y la Secretaría de Productividad y Competitividad presentan el siguiente programa. Hola, hoy visitaremos San Rafael y San Vicente Ferrer, dos hermosos municipios que hoy nos abren sus puertas para conocer toda la productividad de sus habitantes y algunos atractivos turísticos. Así que no se muevan de sus televisores que aquí comienza Antioquia, un tesoro por descubrir. Empecemos nuestro recorrido por San Rafael, un municipio ubicado a 104 kilómetros de Medellín y que es conocido como la capital hidroenergética de Colombia. San Rafael está ubicado en la región del oriente antioqueño. Tiene una temperatura promedio de 24 grados centígrados y una extensión de 362 kilómetros cuadrados. Su economía se basa no solo en la agricultura del café, caña, fríjol, sino también en el turismo de aventura. Es un municipio rico en fuentes de agua, lo cual le ha dado el apelativo de embrujo de aguas cristalinas. San Rafael cuenta con todas las condiciones adecuadas para el desarrollo del agroturismo, con diferentes espacios de esparcimiento y lugares propicios para descansar. San Rafael queda ubicado en el oriente antioqueño, a 104 kilómetros de la ciudad de Medellín, con carretera totalmente pavimentada, pasando por los municipios de Marinilla, Peñol, Guatapé y San Rafael. San Rafael, que la temperatura de nuestro municipio es una temperatura que promedia 24 grados centígrados. Tenemos algunos sitios turísticos que queremos que toda la comunidad antioqueña y todos los colombianos conozcan para que nos visiten, para que disfruten no solamente de las riquezas naturales que tenemos, sino también de la acogida que le da al turista nuestra población, nuestra gente San Rafaelita. San Rafaelita tiene en su economía tres renglones básicos para el desarrollo de nuestra población. La parte cafetera es el primer renglón de nuestra economía, donde podemos decir que cada una de las veredas de nuestro municipio cuenta con gran cantidad de caficultores que en su cosecha pueden estar entregándole a la federación alrededor de 10 mil millones de pesos anuales en venta de café. Le sigue en segundo renglón la caña panelera y en tercer renglón se está incrementando muy duro lo que es la parte del turismo en nuestro municipio. O sea que es un municipio que viene motivándose para poder estar dándole a la población y al turismo una buena entrada, una buena participación en todos los eventos que se tienen en San Rafael. Y adicional a eso, una buena participación en los charcos y el disfrute que le podemos sacar a toda la naturaleza en San Rafael. San Rafael le puede ofrecer al turista, aparte de las aguas cristalinas, como nosotros lo llamamos, en Brujo de Aguas Cristalinas tenemos alrededor de 90 sitios turísticos para visitar. Acá en San Rafael se conocen algunos donde todos los colombianos y los antioqueños siempre vienen, que son el sitio del bizcocho, el arenal con sus charcos de la cristalina, la tanga, la chorrera, pero encontramos varias quebradas que tienen afluentes y que son de gran reconocimiento por parte de la comunidad antioqueña donde la gente viene a disfrutar no solamente de las aguas, como le dije, sino de la naturaleza y el calor de su gente. Tenemos sitios muy agradables para poder ir a consumir alimentos, algunas posadas donde la gente puede venir a disfrutar y descansar todo un fin de semana. Desde que usted sale de Medellín puede encontrar en toda la vía que conduce San Rafael paisajes hermosos, pero aquí en San Rafael va a encontrar aguas cristalinas, gente amable, una temperatura agradable de 24 grados centígrados y toda una población, 14 mil habitantes que están siempre al servicio de la comunidad para atenderlos y hacerlos sentir como en casa. Un buen sitio turístico que no puede dejar de visitar al estar en este municipio es el Balneario Trocadero, un lugar apto para el descanso, para compartir con la familia, los amigos y disfrutar de sus bellos paisajes. En este momento nos encontramos en un extractivo natural que es sobre el río Arenal y lleva el nombre de Trocadero, porque se comunica con la vereda La Onda, entonces se trocan las vías de la vereda La Onda y el Arenal. En este sitio pueden desarrollar actividades como natación, paseo de olla, la regata en los neumáticos y un descanso natural y familiar. Queremos hacerle la invitación a todas las personas que nos quieran visitar al municipio y a la vez pedirles el favor de que nos ayuden a conservar el patrimonio natural de nuestro municipio, que son nuestros ríos. San Rafael como destino turístico hay que distinguirlo por su diversidad de flora y fauna y por los hermosos paisajes y lugares para visitar, conocer y vivir. Cuenta con la gran fortuna de poseer innumerables fuentes hídricas, lo que le ofrece al turista lugares para la recreación y el descanso. Para ello tiene innumerables ríos, balnearios, charcos y cascadas, como lo es el río Arsenal, el Trocadero, las Maruchas, la Chocha, la Chorrera y el Gallo, los cuales cuentan con las aguas más cristalinas del municipio. Vamos a unos mensajes institucionales, pero al regresar seguiremos disfrutando más de San Rafael, sus destinos turísticos y un delicioso producto ganador del programa Antójate de Antioquia. Aquí, en Antioquia, un tesoro por descubrir.